¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de que no está basado en un meeting con una persona, que está haciendo el fondo, que admira la importancia de la existencia de un sitio web, que avisa, que el mestre puede ayudar a sostenerlo. Naturalmente no es eso, pero el comercio me quiere y lo logra. Algún tiempo pasado, hay un oyente que manda una sugerencia para dar un coche y dar un coche un rato. Y me dice que está bien. El coche está bien. El coche está tremendo. Algún luna pasado, hay un oyente que sugerir un museo musical para canciones de Aruba. En la categoría de guardo, poner un site para siempre que no lo quiera y no guardar la gente para que haya musica aquí. ¿Es importante una idea que vosotros podemos contemplar que por bien arriba el website aquí? Un database grande, una conexión para un link, un link para... Me dice que es posible para que nosotros tenemos que tener un focus arriba aquí con el target group para el website aquí. Para que no hubiera muchos breaks en todo el momento para perder el focus de el website. Que me dice que es un museo musical, pero me dice que está algo arriba su mes. Algo arriba su mes y me tengo que decir que es un proyecto muy grande. Porque el último año también me trajo muy de cerca con Arubiana. Entonces, no me dice que no está colectando datos de información de Aruba, sino que no me dice que es un hobby de atrasar. Y en los casos como artistas, no me dice que es un hobby de atrasar de colectar datos de nos composiciones locales. Por ejemplo, un DJ tiene una colección grande, después otro DJ tiene otra colección. Si tiene algún que te va a ir a un match con otro, pero si hubiera un tour y solo una plataforma, no te dice que es un proyecto que me dice que es un proyecto que me dice que es un proyecto que me dice que es un proyecto de años, pero me dice que es como que actualiza. Es un buen para comenzar. Sí. Me dice que, por ejemplo, si hubiera un piano de DJ en un porto de música, un archivo de... Por ejemplo, esta caseta tiene un tiempo... Si hubiera un tiempo atrás en todo, no? Si hubiera un época de caseta, hubiera un digitalización. Si hubiera un poco de música, hubiera un poco de música, hubiera un poco de música. El tour está accesible aún. Entonces, tiene trabajo para rescatar material. Trabajo grande. Este es como un día, sobre la verdad, una riqueza musical y cultural de Aruba. Quiero que nos estábamos. Preguntan Andi, o gente no puede entrar en 594-2400. Nos está conversando a EQ, músico, artista, Iván Quantas, junto con nosotros. El website nuevo está Aruba Musician. ¡Gracias! 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 Sí, correcto. De manera que me expliqué anteriormente, nuestra base que es database, creo que nuestra duda y el link cabe para todo el mundo por una forma de formar parte de un website, pero actualmente no está en el proceso de llamar una one-on-one para tener información de músicos. Si hay algún músico, hay un poco de tiempo, o no está pegando la sección de la biografía. Así que, si hay un form, si hay un link, si hay un form, si hay un form, si hay un form, si hay un número, si hay un número, si hay un número, si hay un número, si hay un categoría, si hay un checkmark. Si hay un número, si hay un número o si hay un número, si hay un choc, si hay un número, si hay un número, si hay un número y si hay un número. Entonces, te has una idea de como una persona que va a dynar. De manera que, al final, si hay un número de señores de la sección social. En el final, si hay un número de señores de llamar. Hablando de la música de la generación nueva que acabo mencionando, ¿cuántas con la escuela de música? ¿Has visto mucho en la nueva, generación nueva, 30 años de la escuela de música? La escuela de música, creo que no estoy trabajando en la escuela de música, pero últimamente me basta cerca. ¿En el camp no hay que estar ahí para...? Vamos a poner en el camp, siempre hay que limitarse, porque hay un grupo grande, tiene una gran responsabilidad para lidar con mucho. Pero Carlos se ha preparado a organizar el camp, ya prácticamente comienza a ser grande. La parte buena de Carlos se ha preparado es que hay años acá, con un grupo de jóvenes que forman un ensemble, y nosotros practicamos un tema. Entonces, en un momento, nosotros pensamos que las imágenes están enfocadas en el ritmo, después, en otras semanas, nos traen armonía, después, nos traen armonía basic arrangements, después, nos traen armonía solos. Entonces, durante años, nosotros creamos una escuela para que nos acompañe en la escuela, y nos estamos convirtiendo a un educador. Entonces, aquí, Carlos está en un nivel que está organizando su camp, que a mí me pones su propio alumno, que está asistente de allí, y para correr experiencia ahí. ¿Tiene varios días estudiando también en Holanda? ¿De Merca? Me tengo un ejemplo. Por ejemplo, casualmente, nos tengo Jamal Baptiste, que casualmente acabó y graduó. Un pari alumno para pasar, él ha hallado su PhD en América, y habló que él acabaría un trabajo en California de un jazz department, él ha habido director de el departamento de allí. Entonces, ahí está un día para mí, alumno no acabó. Un pianista de jazz. Un pianista de San Nicolás. Van ponerse, él ha salido por la iglesia de City of Life en San Nicolás. Entonces, con él ha llegado a la music school, también una competencia de colegio urbano, Carlos, a descubrir. Y él ha llegado a la music school para comenzar a preparar para donde él ha llegado a los procesos, que tengo que hacer para estudiar. Pero él acaba estudiando su PhD en América, él ha habido jefe de un departamento de jazz. En California. Ok, así que te comienzo. Sí. ¿Para sobre este año? ¿Tienes cuánto? En mi cerca también su 30 y pico. 32, 34. No, me ha portado un tiqui más. Me he calculado 37, ¿verdad? Ya, ya. Pero tremendo pianista. Y así, él ha llegado a pasar a hobby. Por ejemplo, con Michael Bremo. En la Holanda, con Pablo, David Bernabélla, estamos a pasar... Y tú ahora vas en la escuela de música. ¿Cómo es? En la escuela de música, ya pasa en el ensemble y tú ya sabes. Ya, ya, ya. En la escuela de música, ya está creando otro batch de música para preparar para estudiar. Casualmente, luna pasada, en septiembre, nos va a Olivet Nazarene University. Camina, nos va a invitar para hacer una presentación con la universidad. Por cierto, en la universidad, y nos tiene un rubiano que se llama Freddy Franken. Entonces, siempre lo voy a invitar para Carlos Bessler, el viaje. Él va a invitarnos para hacer una presentación y al mismo tiempo un workshop para que su alumna no está estudiando jazz, pero no ha comenzado a hacer una música caribense latina. Entonces, en el caso de que ahora Carlos va a invitar, pero Carlos no lo va a invitar. Él nos va a organizar un fundraising concert para el luna pasar para ir para junto con nosotros. Un día mi alumna de Carlos, que es de... Mucho hombre, su nombre es Elijah Wester. Y en la... Está impresionante cómo está en la puerta de la Habri para mucha de Arruba. Entonces ahora no va a su capacidad, su nivel de conocimiento musical. No, no puedo imaginar cómo mucha de 15 años por dominar tanto estilo así aquí. Tremendo. Entonces, él halla la oportunidad también para halla. Fue un rol en la universidad. Entonces, me parece que esta cosa una oportunidad que va a raya a través de music schools. Me parece que es muy importante para encorajar mucho, no para estudiar musica. Y no piensa que me estudia para tocar en una banda local que no. Perdí una pregunta que acaba de renta aquí de un oyente que te dice lo siguiente. Aldric, me está en un café y mira una persona. Me no puedo decir cómo me puedo llamar músico. Estaba que canta así. Estaba que toco instrumento, pero con iPhone. Kiko, señor, ¿cuándo está pensando en la tecnología tocando para gente hoy en día? Mi pregunta está, ¿cuándo está acompañando para un iPhone o está usando el iPhone? Acompañar para un iPhone. Acompañar para un iPhone. Y sé, me tengo que decir, ya, lastimamente, es un trend mundial que prácticamente no tiene agrupación en vivo más. Entonces, básicamente, un artista, un guitarista, un trompetista, un cantante, está con un back and track. Entonces, me está comprendiendo el negocio que trata de cut costs, de entretenimiento. Pero me está creando que hay un buen beat y un live performance. Entonces, mira músico en la acción y disfruta de manera como si hay un cantante o un músico que dice para tocar en una banda. Ya, no, la diferencia está muy grande. La verdad es que hay un músico que está tocando live y, mira, ya, es fenómeno aquí de un iPad o un iPhone. Está, 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 en un lugar. Porque, es verdad, te lo haría, tecnología, adrenta, pero, tiene una banda con, tiene otra banda con un músico que, vamos poner antes, si, pero está ahí un trio que toca, o un quarteto que toca. Hoy en día le haría una persona acompañando con iPhone. Me está comprendiendo que persona que me está. Sí, y me está queriendo también el manager en el hotel, sobre todo el hobby de un hotel, en un venue, no está mirando el valor a agregar, ahora hay una banda tocando. Porque el cliente está sin apreciar la música, pero vi un cantante cantando con backing tracks, no está valorando el arte ahí. Sí, Iván, nos quiero agradecer por estar con nosotros y deseamos que éxito con el website. Me está mirando con el portrío de Caja de Orgel, si creyó yo a través de Caja de Orgel en Hoiberg Store. Sí. Pronto, no está registrando el website, todo el genre de música. Correcto, pero me está bien, no está en fase 1 o aquí, entonces según no está en el website aquí, la información es la renta, sino no está via el link, automáticamente, ahora no está en submit, no está en la información de un database, que a mí no nos va a usar para upload esto. Ok. Y nosotros aquí tenemos un punto de nuevo para informar a gente en la digital también, ahora no te buscan, porque no se llama nosotros también, pero dice, Adri, me está en un grupo. Correcto, sí. Porque me da llamo aquí, me llamo Franklin, gran adiós. Sí, sí, sí. Bueno, Iván, espero que el sitio web y espero que el músico pueda registrar y que pueda funcionar en el beneficio del músico de Aruba. Esa es la intención también y a todos los que más te agradezco por la invitación y también por la oportunidad para compartir con la comunidad. Está en nuestra entrevista de día para hablar con Iván, cuando es arubamusician.com, ahora en realidad. Gracias.